El 19 de febrero de 1913 quedó marcado como el Día Nacional del Ejército Mexicano, derivado de la presentación del Plan de Guadalupe de Victoriano Huerta. Sin embargo, fue hasta el 22 de marzo de 1950 cuando por decreto presidencial quedó establecido. Hoy formamos parte de las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano para atender los diversos desafíos que enfrenta la nación, como un ejemplo de entrega y de servicio en la búsqueda del bien común y el progreso de México. Formamos como un ejército influyente, con mujeres y hombres que representan a cada una de las entidades y de los diversos grupos técnicos, de ciudadanos comprometidos con firme vocación de servicio y que tienen como ideal común defender a la nación. Esta honorable institución se ha distinguido por ser el primero en auxiliar a la población en momentos de desastres naturales o en cualquier otra situación en donde se les demande su solidaridad. En el marco de su 106 aniversario, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dozal, agradeció y felicitó a cada uno de los que conforman el Ejército. También recordó que el gobierno adquirirá nuevo equipamiento a favor de la seguridad de la entidad. Sabemos que contamos con el Ejército para poder cumplir esta tarea, pero sabemos también que se trata de una responsabilidad compartida donde cada quien debe cumplir la parte que le corresponde, porque la seguridad y la paz son temas que involucran la participación de todos. Por eso, en el gobierno del Estado estamos impulsando acciones para fortalecer nuestros niveles de seguridad. De manera concreta, estamos dotando de nuevo equipamiento, entre los que destacan armamento y sistemas de comunicación, así como parque vehicular que se entregará en los próximos meses. En el país, existen 12 regiones militares que están encargados de resguardar la soberanía y la paz en todo el territorio nacional. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.